Bueno, digamos las cosas como son. Friedrich Wilhelm Nietzsche, digo bien, Friedrich Wilhelm Nietzsche, nació el 15 de octubre de 1944 y falleció, para desgracia de todos, pero sobre todo de él, el 25 de agosto de 1900. De Nietzsche podemos decir muchas cosas. Sobre todo que hay que leerlo a Nietzsche en el texto y no escuchar las tonterías que dicen sobre Nietzsche. En general las personas que lo han leído poco. Pero quizás quisiera recordar del gran Friedrich una frase en particular. La vida sin música, dijo Nietzsche, es sencillamente un error, una fatiga, un exilio. Digo bien, Nietzsche le escribió a su amigo Peter Gast, la vida sin la música es sencillamente un error, una fatiga, un exilio. Así que la vida sin música no merecería ser vivida. Es posible, arriesgado pero posible. Pero por eso, el 23 de octubre de 1951, algo sucedió en la Argentina. Algo muy importante, que de algún modo, frente a la realidad que nos dijo Nietzsche, que la vida sin música no merece ser vivida, algo sucedió ese día, en 1951, en que nació alguien que definitivamente iba a demostrarnos, no solo que Nietzsche tiene razón, sino que además cantó piedra libre para todos los compañeros. Y sí, estoy hablando nada más, ni nada menos, que de Carlos Alberto García Moreno, quizás más conocido como Charlie García. Cumplo años hace poco, pero como argentino, como peronista, yo lo que puedo decir es que la vida sin Charlie, no sé si no merecer mi vida, pero sí que Charlie García, a mí, me cambió la vida. Quizás es la marca de los artistas, quizás uno no queda inmune después de ver la piedra de Miguel Ángeles, ahí en el Vaticano, pero lo cierto es que este muchacho, Carlos Alberto García Moreno, cambió, cambió nuestras vidas. Y les cambió para bien. Llevo en mis oídos la más maravillosa música, dijo Perón, que son los temas de Charlie García. Y también los los le doy de Espósito, sobre todo falático. Me gusta mucho, dijo el general. Pero el asunto es que las canciones de Charlie García se dividen en tres. Escucha bien, se dividen en tres. La primera es las canciones que nosotros hemos apreciado en el pasado, en nuestro pasado, o que han significado, o que no han explicado nuestro pasado. Así que hay canciones de Charlie que nos explican nuestro pasado. El segundo grupo, quizás el más difícil, son las canciones de Charlie que explican nuestro presente, nuestra vivencia, lo que nosotros sentimos como personas hoy. Charlie García, hoy. Pero también, de todo ese acervo hereditario musical, tenemos las canciones que nos van a marcar en el futuro. Hay aquellas canciones que todavía no sabemos realmente de qué nos hablan, y que sin embargo sabemos, en alguna parte lo sentimos, lo presentimos, lo necesitamos, que estén ahí, en el devenir de nuestra propia vida. Ustedes saben, el devenir es eso que nos lleva a las trascendencias o que nos lleva a la nada. Y Carlos Alberto García Moreno, Charlie García, no ha compuesto canciones nada más que para que nosotros, en nuestro devenir, podamos trascender. Y trascender con él, porque él trasciende en las canciones que nos dedica, y nosotros trascendemos gracias a él. Es un camino de ida y de vuelta. ¿Qué puedo decir después de todo esto? Si no, say no more. De Charlie García, lo que yo puedo decir es que en 1969, por entonces, en exilio voluntario, con mi madre y con mi padre, en la ciudad de Ginebra, Suiza, volvimos a la Argentina, y en el tocadiscos, porque es lo que existía cuando todavía había civilización en el mundo, en un tocadiscos, en la casa de mi tía Teresita, de repente mis primas, Cecilia, Verónica, Ana, pusieron un tema de Sui Generis. Recoge tus cosas y lágrate de aquí. Bienvenidos al tren. Y yo percibí a mis escasos doce años que ahí había algo. No, porque yo fuera un genio. De hecho, nunca lo fui. Ni lo soy, ni lo seré. Pero sí pude decir ¡Guau! Este señor tiene algo para decirme. Y a partir de ahí empezó la historia con Charlie. Charlie habita nuestras vidas. Nosotros habitamos a Charlie. Y entonces, a medida que la vida transcurre, surgen nuevas cuestiones de Charlie García. Y en particular, a la que me voy a arriesgar en este momento, es pensar que Charlie García es un pensador nacional. Sí, sí, un pensador nacional como Jauretche, como Scalabrini, como Hernández Arregui. Es un pensador nacional. Ahora voy a tocar una canción en defensa de la industria nacional. Dijo durante la dictadura militar antes de presentar a José Mercado que compra todo importado. Los 80, Martínez de Hoz, la tablita que ahora se llama Crolling Peg de la mano de Toto Caputo. Continuidad de los Charlie. Pero antes había escrito con Suzy Nervis Juan Represión, que justamente hablaba de un policía. Le decía al final que él iba a encontrar tranquilidad al policía. Le decía al final que él iba a encontrar tranquilidad solo en manos de aquellos que había reprimido. Uy, ¿no suenan imágenes muy cercanas eso? La nena gaseada de nueve años, los jubilados que vemos a peleados por las milicias de Bullrich. Entonces, me parece que si nosotros juntamos Juan Represión y José Mercado, esa persona de el DM2 de la época de Martínez de Hoz que recorre el mundo comprándose los últimos chiches tecnológicos si de cualquier corcheto falaz pudiese ir a Miami, si nosotros juntamos Juan Represión y José Mercado, no nos encontramos con Alicia en el país. Y es ahí donde me parece extremadamente importante recalcar que Alicia en el país es quizás la mejor canción de protesta que se ha hecho jamás. ¿Por qué? Porque Alicia en el país no dice nada y lo dice todo. Canción de Alicia en el país de 1980 creo que la compuso Charlie es un poco esa historia de la Argentina que dice ¿Quién sabe Alicia este país no estuvo hecho porque sí? hay un destino nacional en todo eso pero cuidado enciende los candiles que los brujos piensan envolver ya no hay morsas ni tortugas enciende los candiles que los brujos piensan envolver los brujos los perrega ya no hay morsas honganía ni tortugas ilia un río de cabezas aplastadas por el mismo pie juega críquet bajo la lluvia y eso no es el Mundial 68 en el cual había un montón de cabezas aplastadas por un mismo pie ese pie que dice los inocentes son los culpables dice su señoría el rey de espadas Videla entonces Canción de Alicia en el país es esa etapa cúlmine de Charlie García que por demás es como persona como autor como como artista solo con ese momentos cúlminas ¿cuál es el mejor disco de Charlie García? el que viene ¿cuál es el mejor disco de Charlie García? que hizo todos entonces nos encontramos con una persona extremadamente comprometida con su tiempo con su época con con la épica de lo que había que defender y no defender ah, sí estuvo internado estuvo en esto estuvo en aquello estuvo en lo otro cuando fue una campaña en los 90 cuando el peronismo se había prostituido a favor de que mejor le pagara había una campaña que era sol sin drogas y él dijo no, yo drogas sin sol pero es el mismo Charlie García que a periodo de la garganta poderosa fue a la villa y escribió no drugs no drogas entonces digamos ¿quién dice qué cosa a quién y en qué circunstancia? porque Charlie García también es eso un río de cabezas aplastada por el mismo pie juega en críquet bajo la almuna y entonces ¿en qué quedamos? ¿hemos logrado superar esa etapa de la canción de Alicia en el país? ¿o seguimos en un infinito heavy rotation en una infinita repetición de ese absoluto y maravilloso tema que Charlie nos legó? el único compromiso político además del señor García fue echar a los militares esas personas con las cuales ya tenía alguna cosa que ver desde botas locas yo formé parte de un ejército loco tenía 20 años y el pelo muy corto pero mi amigos qué confusión ellos pensaban que el loco era yo claro cuando hizo la colimba y fue su jeneis y fue la máquina de hacer pájaros y fue Seru Girán y fue su carrera de solista con clics modernos que revoluciona la música y fue el apropiarse del rock y hacerlo nacional y no es eso la definición perfecta del pensamiento nacional que es lo universal visto desde acá y es el tipo que le dicen antes de tocar en Rive a Brooks Pinston conocido como The Boss o el jefe en Estados Unidos y le dicen acá el jefe soy yo le dice García pero sobre también una lección muy importante para la política argentina sobre todo en los tiempos que corren que es ese momento en el cual los policías golpean a su puerta de un hotel y Charlie estaba en un noveno piso y ¿quién es la policía? pero no podías haber estudiado para no ser policía contesta Charlie y acto seguido se da media vuelta corre hacia la ventana y se tira de un noveno piso a una pileta ahora para la política lo que hay que entender es que Charlie se fijó que había una pileta primero después que la pileta tenía agua y en tercer lugar que había que tirarse porque estamos un poquito cansados nosotros los argentinos los charlianos digamos de que haya mucha gente que ve desde un segundo piso no de un noveno de un segundo piso de un primer piso de una planta baja dígame que hay una pileta que hay agua y no se tira y Charlie sí se tiró se tiró y voló voló y atarrió y después siguió viviendo quizás porque en el fondo a Charlie lo queremos inmortal inmortal como su amigo Maradona que le preguntó ¿y cuándo estabas tirando en qué pensabas? y que de repente me iba a encontrar con vos es decir Dios pero no siempre sagaz siempre pertinente siempre punzante Charlie García es un patrimonio popular es una persona que trasvasa a las generaciones es alguien que lo hace con estilo lo hace con armonía con melodía con ritmo y que nos ha regalado en el último la última placa el escorpión esa esa lección que es escorpión sigue siendo siempre escorpión así que alejémonos de las utopías libertarias que sólo nos van a picar con su veneno incluso para que ellos quieran salvarla y volvamos a Charlie García ni que en el fondo nunca nos alejamos y que en lo personal puedo decir junto con Charlie mientras miro las nuevas olas yo ya soy parte del mar muchas gracias 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 Gracias.